Muy buenos días, reputados estudiantes. Hoy, en consecuencia de la tercera fase de nuestra clase, de esta materia informática, entonces damos inicio y vamos a dar a continuación del proyecto que teníamos o que vamos desarrollando, que como decía antes de empezar la grabación, es el material que prácticamente está en la parte teórica. Sin embargo, lo estamos desarrollando en una fase práctica con el objetivo y con el fin de que ustedes, una vez lean la parte teórica, vayan relacionando con la parte práctica. Así que entonces voy a compartir pantalla para continuar el desarrollo del proyecto. Recordándoles que este proyecto lo voy a validar como el examen final. Ustedes pueden ver el video 1, 2, 3, las veces que ustedes quieran, ¿verdad? Y solamente lo van a repetir, prácticamente repetir, cambiándole el nombre de pronto del estado de los estudiantes, cambiándole de pronto los números. Así pues entonces ustedes van a presentar el mismo procedimiento, pero de pronto pueden hacerlo con cifras o con nombres acá. Lo último que dimos en clase pasada es lo que se presenta actualmente en pantalla, ¿verdad? Que colocamos los grupos de algunos vendedores. Vamos a pensar si ustedes son de ciencia, ¿verdad? Vamos a pensar que son vendedores de medicamentos, de diferentes laboratorios. Hicimos algunas partes de fórmulas. Le expliqué el paso más corto de la fórmula y el paso más largo de la fórmula. Igual también le expliqué a ustedes cómo se creaban las gráficas. En nuestro caso, quedamos en dos gráficas. A ustedes les quedó de tarea, ¿verdad? Evidentemente la voy a calificar el día que corresponde calificar el examen. Ya les dejo a ustedes, ¿verdad? Las otras dos a su gusto, la gráfica que quieran tomar, siempre y cuando sigan el debido procedimiento. El punto de hoy es, vamos a multiplicar este material en cuatro meses más y al final vamos a hacer un consolidado. Un consolidado, ¿verdad? Sería el resultado de la información de varios años. En este caso sería 2018, 2019, 2020 y 2021. Que serían los cuatro años que vamos a tratar. ¿Sí? Bien. Y también, ¿verdad? Enseñarle alguna fórmula para hacerle la vida bastante fácil. Como yo le decía, ¿verdad? En las clases anteriores, Excel facilita, ¿verdad? La vida de todas personas. Muchas veces nos complicamos sacando cuentas, haciendo cuadros, cuando Excel nos ofrece prácticamente todo en una forma secuencial. Bien. Voy a agregar los años que me faltan. Como pueden observar, ¿verdad? Que tengo 2018. Necesito una hoja más. ¿Cómo se agrega una hoja más? Solamente dándole el signo más. ¿Sí? Sería 2018, 2019, 2020, 2021. Y otra hoja adicional que va a ser el consolidado. Le dije que se reemplaza el nombre dándole doble clic sobre ella. ¿Sí? Y le ponemos 2019, doble clic sobre ella, 2020. Le doble clic, 2021. Y aquí le pondríamos entonces consolidado. Voy a poner la mayúscula para que sea. El consolidado sería la información de todos los años recadados. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo en forma sencilla, práctica, transferir esta información y solamente cambiamos unos de otros números para efecto del taller del día de hoy. Bien. ¿Cómo transfiero esta información? Ojo, no se dan ahí los gráficos. Y para efecto de la calificación, solamente quiero gráfico en esta primera hoja, ¿sí? O de primer año, o 2018, llamémoslo así. ¿Sí? Ya en los siguientes años solamente los cuadro con la información numérica. ¿Cómo transfiero esa información numérica a los siguientes años? Bien. Me posiciono aquí en esta parte, ¿sí? Observe que no estoy colocado ni en la fila ni en la columna. Exactamente en la esquina, le doy clic derecho, copio, voy a, alguien quiere entrar, voy a aceptarlo. Un momentito. Bien. Entonces, lo copio, me voy a 2019, me ubico exactamente allí en esta esquinita, clic derecho, pegado especial y todo. ¿Qué significa cuando yo selecciono la opción todo? Bien. Significa que yo me voy a llevar, me voy a llevar tanto a fórmula, como información, como cuadra, ¿sí? Entonces, aceptar. Vamos a pensar, vamos a hacer una pausa. Si solamente quiero la fórmula, le doy clic a fórmula. Si solamente quiero los valores, porque muchas veces nos interesa solamente los valores, le damos clic a los valores. En este caso, ¿verdad? Es toda la información, aceptar, y aquí tengo el cuadro, ¿verdad? El cuadro, ¿verdad? Del año 2019, igual procedimiento, voy a hacer aquí, voy a copiar, voy a ponerlo en el 20, pegado especial, todo, aceptar, 21, le dico aquí, pegado especial, todo e incluso, también el consolidado, pegado especial, pego la primera información. Bien. Una vez tenga esta información, entonces ustedes, a partir de 2019, ustedes pueden cambiar cifras. También alguna que otra cifra por allí. Obviamente, para que el resultado no le sea igual, si no tiene sentido el resultado, que parezca al otro. Entonces, podemos ver que cada vez que yo cambie una numeración, en alguna parte, la información se corrige en todo, automáticamente se corrige en venta total, en el promedio, en venta máxima, y en venta mínima. Por ejemplo, voy a colocarme aquí, y voy a cambiar esta cifra aquí. Voy a poner 7777. Después de aquí va a causar varios efectos. Pienso que, bueno, que aquí ya he cambiado algunos números, que me va a hacer, o va a presentarme una variante, con relación a los resultados de 2018. Igual, me van a 2020, y también cambia uno que otro resultado. Al azar, van cambiando cifra, teniendo en cuenta, lo que les dije, verdad, que, este, que no debe pasarse la diferencia de tantos miles. Porque la gráfica nos quedaría súper horrible. Así que nosotros, esto para efecto de ajustes, nosotros solamente cambiamos unos que otros números. Por acá, ¿no? Ojo, no me vayan a cambiar aquí en venta total, porque dañan toda la fórmula, ¿sí? Solamente es de enero hasta junio. Aquí tengo un par de números cambiados, y en el 2021 también hacen lo mismo. ¿Sí? Cambia uno que otro número. ¿Sí? 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 Y así fue sucesivamente que es su trabajo antes de entregarlo, la fecha de entrega, ¿verdad? Están haciendo adecuaciones de diferentes números. Vamos a pensar que ya tengo, ¿sí? La... Obviamente, nosotros estamos haciendo un trabajo justicio. Vida real, ¿verdad? En el momento que ustedes trabajen en una empresa, obviamente, si van a tener que colocar las cifras debidamente seleccionadas o debidamente reales, ¿sí? Bien. El consolidado. Sencillo, jóvenes. En el consolidado, simple y llanamente vamos a eliminar toda la información que está aquí. ¿Sí? Toda la información que está aquí. Y miren lo que vamos a hacer. Decía, pues, que el consolidado le permite a uno traer información de otras hojas e incluso información de otros libros. Lo que tenemos aquí es un libro con varias hojas. Podemos traer información de otro libro de Excel y traerla acá a esta información. Ahora les explico si tengo una oportunidad. Yo creo que sí porque vamos bastante rápido. Voy a hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, porque creo que vamos a millón. A ver. Pregunta hasta aquí, Carlos Aguilar Rodríguez. No, profe. Listo, bien. Seguimos. Yo siento que voy como a millón, como rápido. Dime que me daban doce minutos y ya estamos terminando la clase de hoy casi. Bien, joven. Sencillo, miren este procedimiento. El procedimiento es el siguiente. Uno, nos colocamos, nos ubicamos donde queremos resultados. ¿Sí? Luego, de aquí, ¿verdad? Vamos al año 2018 y exactamente selecciono el mes de enero de Luis Gonzalo. Aquí. Repito. El día en este de hoy. Me coloco donde quiero resultados. Pongo shift igual y abro paréntesis. ¿Sí? Repito. Shift igual y abro paréntesis. Voy a borrar de nuevo. La tecla shift es la que se encuentra en la parte superior de control que hace que está en la esquina. ¿Sí? Que parece como una flechita hacia arriba. Bien. Esa es la tecla shift. Ustedes la hunden sin soltarla, sin dejarla de hundir, ponen el 0, ¿verdad? que es el igual y el 8 que es la apertura de el paréntesis. ¿Estamos? Luego se van. A 2018 se ubican en el mes de enero de Luis Gonzalo. Ponen el signo de más o sumatoria, se van a 2019 y seleccionan enero de 2019 de Luis Gonzalo. más en el 2020 acá abajo 2020 se van a enero de Luis Gonzalo más se van al 2021 y también se ubican enero de Luis Gonzalo ¿verdad? del 2021 y cierran paréntesis. ¿Cómo se cierra paréntesis? Hundiendo nuevamente la tecla shift y el número 9. En la tecla shift sin soltar y el número 9 ¿verdad? Y le dan Enter. Dice que el señor Luis Gonzalo en todos estos cuatro años ha vendido 13,791 dólares en los meses de enero. Ojo solamente me está considerando los meses de enero. Alguna pregunta ¿verdad? De él los estudiantes son profe tenemos que hacer todo eso con todos los 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 vendedores jóvenes esto como le decía ahorra tiempo bien me ubico donde está el resultado me posiciono en esta esquinita ¿verdad? hasta que el cursor toma una posición de una cruz negra y arrastro y listo ahí tengo el resultado de todos de todos los generos de todos mis vendedores profe y ahora ahora sí para que me dé todos los resultados de febrero marzo abril mayo y todas las ventas total todas las ventas promedio todas las ventas máximas me mantengo en esta esquinita observe toda la columna seleccionada y arrastro entonces hacia la derecha y ahí está mi cuadro consolidado de mis vendedores una sola fórmula el cuadro completo veo que a veces veo contabilidad y estas cosas y a veces veo a los muchachos súper enredados haciendo consolidado y haciendo cuantas cosas y lo sencillo que es hacer el consolidado de información con Excel una sola fórmula te trae toda esta información bien ese básicamente es el examen trimestral si yo les voy a revisar en principio me voy a revisar si la fórmula primero la fórmula está bien si me dedico aquí y veo si la fórmula al lado le doble clic él me dice que estás tomando te da de referencia está bien y así eso es lo primero que le califico yo en cuanto a los gráficos yo me voy a posesionar sobre la gráfica y la gráfica o sea que inmediatamente marca el cuadro de los los nombres de los vendedores contra la cifra de la venta promedio total luego me ubico acá y me hace la misma la misma operación así yo me verifico si exactamente ustedes tomaron la referencia correctamente listo luego repito miren para que no hay uno que bueno que por quererlo poner más atractivo le hacen gráfica a todo bien yo no me voy a oponer de pronto le sirve a ustedes hasta para seguir practicando en qué sentido en que esto van trabajando otras gráficas van haciendo si ustedes quieren a estas a estas esto como les digo a estos cuadros hacerle gráfico van ustedes pero igual eso no lo voy a calificar yo voy a calificar si copiaron y pegaron la información correctamente y si le hicieron alguna variante en la cifra aquí sería la cifra como si hice yo y la otra el consolidado si la fórmula si la hicieron la aplicaron correctamente esta fórmula es sencilla y observe que se viene toda la información completa hasta aquí pregunta repito lo mismo que digo siempre cuando una pregunta está bien o no están entendiendo nada bien jóvenes entonces básicamente esta es la prueba ¿verdad? que esto nosotros vamos a considerar porque ahí se aplica todo lo que da el módulo esto tendría siendo como como le digo la aplicación de todo el segmento de lo que es esto lo que es en la parte de Excel esta prácticamente aquí aplica todo allá lo único que hay una variante que eso lo vamos a dar en la clase última que sería de este tema ojo de este tema no es que se acabó el trimestre pues vamos a trabajar entonces sobre sacar la media la mediana y la moda es sencillo eso se lo veo en la próxima clase le voy a preparar el material e incluso la podemos sacar de estos mismos cuadros pero no vamos vamos a saturarlo mucho de información porque decía mi disjunta madre que el que mucho abarca poco aprieta así que entre más información le estoy dando con fórmula voy a de pronto poder hacer en vez de tratar o de hacer un bien se trastoca la información y ustedes no captan el mensaje o el aprendizaje que quiero escuchar a ver preguntas no profesor bien vamos para cuando por lo menos si yo quiero volver a ver el nuevo el video pero estoy dando la clase vamos a decir que voy a ponerme a hacer lo que usted nos manda donde yo me podría meter para ver las aplicaciones que usted está dando ok usted Nueva Luz sube a YouTube en YouTube no le han dado el link del video estas tres clases están grabadas pero están subidas en YouTube ustedes Nueva Luz le debe dar un link o deben la misma plataforma dar un link que ustedes entren a a a a a a las clases estas y ustedes la ven mira generalmente a veces yo hago más cuando veo programación video contra contra esto el taller voy viendo el video haciendo el taller viendo el video haciendo el taller y me salto un paso veo el video de nuevo así voy esto contrastando video contra taller y así no fallo yo generalmente las clases tenía a bien también subir la parte de que yo tengo un software que se pone a grabar todo lo que estoy haciendo ahorita mismo en todas las clases y las participaciones todo pero no no lo he hecho esta vez porque estoy haciendo el mismo trabajo que hace Nueva Luz Nueva Luz todo esto ustedes pueden observar hay una pantalla que dice grabando bueno esto automáticamente queda en YouTube en el canal de YouTube de Nueva Luz y ustedes pueden accesar verdad a este video las veces que quieran este mismo estilo yo lo estoy usando con la secundaria yo voy en el colegio de Calogro y yo estoy grabando la clase a diferencia de que ahorita nosotros estamos conectados todos verdad directamente yo lo que hago es que grabo las clases las subo a YouTube a mi canal y le mando el link al grupo de WhatsApp cuando los estudiantes si tengan dinero que ventaja tiene esa modalidad que yo uso profe está lloviendo un palo de aguacero y para acá no puedo salir aquí en mi casa no hay señal tengo que irme a la loma que está a una hora porque eso pasa entonces le da oportunidad a ese estudiante que cuando escampó o cuando tenga el dinero para comprar la data pueda acceder al video y hacer los talleres o las tareas que se le ponen igual entonces esto esa es la oportunidad y si quiere entonces lo descarga verdad llega a su computadora descarga el video y se lo trae para la casa todas esas estrategias son de yo lo hago así de esa manera porque esto respetando a que no sé si está lloviendo en el campo no sé si el estudiante no tenga la plata para la data no sé muchos aspectos que considero yo verdad entonces esa es mi estrategia no sé si me van a evaluar mal acá en Meduca por usar esta estrategia porque la intención que busca es la conectividad así como estamos nosotros sin embargo una cosa estar acá en el pueblo y otra cosa estar allá en el campo donde no hay señal donde solamente tu vecino es el monte tu vecino es una montaña tu vecino es una quebrada entonces esto son cosas diferentes bien la respuesta es que todo esto está grabado en el canal de Nueva Luz usted puede repetir estas clases las veces que usted desea otra pregunta gracias por la información otra cosa bueno a partir de la próxima clase vamos a hacer otra cosa yo voy a grabarla las clases y la voy a subir a mi canal ah pero además que nosotros qué raro que este año no mira que el primer tras pasado yo tenía todos estábamos en grupo de whatsapp y todos cualquier consulta y una vez me chateaban y profe qué tal cosa profe qué tal cosa profe que cómo yo esta vez no hemos observado por lo menos yo que soy nueva le dije a los muchachos pero no no sé si alguien que ya esté en este grupo ya ahí ha estado anteriormente para ver si había un grupo para ver si se coordinábamos todos pues y también a la vez esto cualquiera consulta la hacíamos usted pero no han hecho nada no han dicho nada y por eso era que le preguntaba sería buena idea sería buena idea que abriéramos un grupo se escucha muy bajo Erika bien el año pasado si no me equivoco lo hacía Nueva Luz la misma el colegio cuando me mandaban el el grupo por ejemplo informática décima ya ahí era el grupo de nosotros nosotros cualquier cosa incluso el administrativo porque o sea que ese grupo de whatsapp tenemos que respetar ciertas o sea debe haber un respeto ¿no? me imagino que el administrativo también se metía en el grupo pues hay de pronto desde en cuando monitorear las conversaciones de nosotros los mensajes y esas cosas que realmente se debe usar el whatsapp en el sentido educativo ¿no? eso es lo que yo sí sí fue muy importante tener un grupo abrir un grupo para todos coordinar y hacer las cosas acuerdamente o sea en conjunto pues como equipo claro si esa es la idea bueno a diferencia del primer repasado esto no no siento que no 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 se ha hecho pero igual de pronto si alguien del grupo toma la iniciativa perfecto también así que esto cuando quieran mi celular es 6604 372 igual en las presentaciones cuando yo hago las presentaciones en la diapositiva yo coloco perdón en Prezi esto yo coloco allí los los números de celular para que se hace en grupo me incluya bien más preguntas profe ¿no? Erick Erick me copia mucho me copia mucho y Erick su número en el teléfono profe ah 66 66 66 0 4 0 4 30 72 gracias gracias profe como no a la orden bien entonces seguimos jóvenes en cuanto al trabajo que tienen que hacer ya lo vieron el primer repito 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 chiste y el arroz con frijol y repito bien jóvenes esto la presentación debe ser así como esta obviamente le ponen su nombre ¿verdad? por alguna esquina elaborado por cualquier esquina por aquí o acá le ponen elaborado vamos a poner sí elaborado por acá Mario ayer la barra espaciadora de mi computadora bien y listo me lo envían así repito y no es que está califico la primera la primera hoja con gráficos ¿sí? ¿de dónde van a salir los gráficos? la combinación de los títulos contra total de venta títulos contra total de promedio títulos contra venta máxima títulos de prom nombres títulos nombres contra venta cuatro gráficos en el siguiente año no importa si no hacen los gráficos si ustedes quieren practicar porque me ha tocado grupo ellos quieren resaltar y quieren probar que si aprendí profesor hacer las gráficas y que presentan en todos los años presentan gráficos ya eso va en iniciativa del estudiante ¿sí? y la respuesta ¿sí? en el 21 tampoco no es obligación hacer gráficos sin embargo si ustedes desean hacer las gráficas bienvenido sea y el consolidado que es lo más delicado no sé si aquí quedaron claros en la fórmula o se la repito borro y la repito ¿quedaron claras la fórmula? tenemos tiempo voy a repetirla voy a borrarla 100% y la voy a repetir una sola fórmula saco toda la información del consolidado bien voy a repetirla paso uno se deben colocar donde quieren resultado obviamente quiero el resultado del señor Luis González todos los generos de todos los años pero consolidado allí en esa celda ¿verdad? entonces une la tecla shift no hay una flechita que va hacia arriba que se encuentra en la parte superior de control shift sin soltar el shift una en el 0 que es el igual que está en la parte de arriba y en 8 que abre paréntesis ¿sí? después que tienen eso allí se dan al 2018 se ubican en enero del señor Luis González ponen más y se van al 2019 y se ubican en enero de Luis González ponen más se ubican en el 2020 en enero de Luis González ponen más se van al 21 se ubican allí en enero de Luis González ya no va a haber más porque ya son esos los que voy a aconsejar una vez que llegue allí a los mil 21 ¿verdad? cierro paréntesis ¿cómo se cierra paréntesis? hundiendo la tecla shift ¿verdad? que es la misma que usé en el principio y ahora marco el 9 para que cierre y le doy enter bien me dice que este caballero vendió en estos 4 años 13.719 de Alboa ¿estamos? bien decía pues antes que muchos estudiantes profe que se lo mismo para todos profe que tedioso que aburrido no porque este programa nos permite errar nos posesionamos sobre el resultado vamos a esta esquina ¿verdad? hasta que el cursor toma una posición negra hundo y arrastro hacia Alberto Mundiot listo allí tengo todos los resultados de todas las ventas de todos mis mis vendedores de la redundancia del mes de enero si quiero saber el capítulo que sigue todos los capítulos que siguen de la novela hasta el final ¿verdad? me posiciono allí mismo hasta que el cursor tengo una posición negra y arrastro hacia la derecha y ahí está todos mis resultados una sola fórmula todos mis resultados ustedes imaginan que tuviera mil vendedores yo hacer esa uno por uno que esos vendedores entonces este Excel nos permite a nosotros crear este tipo de cosas igual también podemos hacer muchas otras cosas con Excel podemos hacer muchas cosas ordenar de menor a menor ordenar de mayor a menor ordenar personalizado filtrar cuando se utiliza filtro miren esto ya es cosa adicional que no está en el módulo pero es rareza por la sencilla razón de que ustedes pueden seleccionar por nombre si ustedes solamente quieren al señor los resultados de un solo vendedor ustedes vamos a pensar que solamente quiero que me dé la respuesta de Alan Castillo y ahí está ¿sí? única y exclusivamente la información de este caballero eso se llama filtrar o sea que solamente si quiero seleccionar un solo es como cuando le podemos dar la nota a los estudiantes sí dice profe pero quiero la nota pero que no no la comparta con nadie o sea se la mandamos filtramos de esta manera y solamente le mandamos esta captura al estudiante para que sepa que sacó para el trimestre sin necesidad de esto que y tomar la captura a todo el estado de bien ahí volvemos a lo que es la parte normal sí sencillo eso eso no lo está pero pero se lo voy a repetir nuevamente para que ustedes aprendan a filtrar tenemos la información así ¿sí? donde seleccionamos seleccionamos no vamos a seleccionar sino vamos a seleccionar la cabecera de títulos sí en este caso número 1 vendedor enero febrero marzo de la cabecera de títulos hacia abajo sí luego nos vamos aquí a ordenar y del menú que se despliega como filtro inmediatamente ustedes pueden observar aquí que se coloca como una pequeña flecha de menú entonces ustedes pueden seleccionar por ya sea por nombre por cantidad vamos a decir ¿quién vendió 25.490 dólares y tal empresa son 2.000 vendedores y no tiene loco esa cifra nosotros podemos mostrarla a ver 2.000 voy a repetir porque se me diga el número 25.491 no hay referencia aquí aquí entonces nosotros podemos seleccionar todo o deseleccionamos todo y seleccionamos exclusivamente el que nos compete desde aquí hay opciones seleccionar todo deseleccionamos y solamente seleccionamos el que necesitamos cerramos y aquí está la información eso se llama filtrar información ¿sí? bien eso no no va con nosotros pero como tenemos tiempo ¿verdad? ya el material de hoy ya lo terminamos son muy buenos estudiantes no tienen preguntas todo claro así que eso me permite a mí enseñarles cositas diferentes otra de las cosas que les voy a explicar jóvenes aprovechando que nos faltan un par de minutos ¿sí? es que por ustedes ven el desorden ¿verdad? Luis Anai Carmen Alan Pedro y ese jefe traiganme la información pero la quiero por orden de los nombres de los vendedores ay Dios mío y ahora ¿qué hago? si tengo esto todo enredado que empiezo con Luis después Anai bien ojo con lo que les voy a explicar cuando nosotros tenemos un desorden en una lista ¿verdad? esto nos falta mucho a nosotros educadores cuando Educa nos da la lista que a veces están esos nombres que Juan por allá y Pepe por acá y bueno la forma correcta mire le voy a explicar la forma correcta después le he hecho un cuento que me pasó a mí en la forma correcta de ordenar el listado el orden del listado es seleccionando acá afuera los nombres ojo no me metí en ninguna celda interna me metí en la celda que el mismo programa tiene numerada ¿sí? desde el número uno perdón hasta el número tres tres fuera hasta el diez entonces entonces me voy acá lo mismo ordenar de la A a la C sí a night a lamp todo va a quedar en orden alfagético mire lo que va a pasar ahorita a perdón de ordenar de manera menor personalizar personalizar entonces yo busco ordenar por nombre por nombre de vendedores ordenar por nombre de vendedores voy a repetir este paso paso uno selecciono afuera selecciono afuera el listado de las personas que quiero ordenar luego me voy a ordenar 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 personalizado y aquí le digo por qué quiero que me ordenen entonces yo que me ordenen por nombre de vendedores y acepto y es cierto que Alan Alberto Anai Carmen se ordenó alfabéticamente ese es el procedimiento esto tampoco está en el módulo esto es ganancia para ustedes por estarse bien y esto no tener preguntas ni dudas entonces esa es la forma correcta una vez me pasó a mí el que yo ordené aquí miren lo que va a pasar no se va a mover la cifra y eso me pasó a mí en el tema no me con el grupo de la nocturna oficial donde yo trabajaba y usted viera qué problema tuve porque las notas si yo ordeno así miren lo que va a pasar miren las cifras se ordenan los nombres pero no las cifras yo la voy a componer de la Z a la A exerio se ordenó y se desordenó y los números se mantuvieron ese error lo cometí yo entre y las notas de un estudiante le quedaron a otro y la de otro qué problemón tuve yo bien grande ahí en Peronomio por esta zona entonces la forma correcta jóvenes cuando ustedes tengan algunas indicaciones es acá afuera ¿sí? y los números de acá afuera seleccionan dictado van a ordenar ordenar personalizado y entonces dicen por qué lo seleccionan si es por nombre de si es por nombre de las personas si es por el número etcétera 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 o sea ponerle los nombres y los números sí correcto ella te debe quedar así así tal cual o sea tú ¿cómo te puedo decir? replica todo el video que te presentó que puede variar entre tu información y esta la mía los nombres ah no me gusta que sale y Gonzalo se llama Anacleto Fernández William Rodríguez o sea tú puedes cambiar los nombres las cifras las puedes cambiar sí pero no la fórmula ni la estructura de los cuadros ah ok yo ahora sí muchas gracias cómo no a la orden a ver otra pregunta que ya estamos por terminar a ver quién más voy a dejar de compartir para para conversar con ustedes a ver jóvenes ¿qué me dicen? ¿no hay preguntas jóvenes? no profesor bien y te cuéntese si no hay preguntas dejamos aquí porque ya el otro tema de la próxima semana sería enseñarle a sacar la moda la mediana y la media bismétrica pero ya eso es ya hasta aquí es el examen final de ustedes ahí ya tan clarito nada más tienen que replicar pasar esa información que puede variar repito los nombres si no me gusta porque eh fulana tal se parece a una persona que yo odio no cualquier situación que se dé que quieran cambiar el nombre es perfecto esto y también la cifra recuerden que no deben de estar tan alejada la cifra porque a la hora de hacer la gráfica cuando ve una un pedazo de pastel super pipón nosotros su aquito y entonces deben de tener siempre no más de cuatro mil esto dólares diferentes así pues entonces muchachos sin más que hablar y si no tienen más preguntas nos vemos el próximo sábado Dios primero a la misma hora dice el chavo esto para la última clase de este material vamos bien entonces hasta sábado que pasen buenas tardes gracias profes igual igual profes